Mami Bailotea Bailotea conmigo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Dejate llevar Mami loca Yo se que esto te provoca Si tu quieres un besito yo te lo doy en la boca Con tus amigas de arborota Entonces sino quiero que te suelte que yo esté insuelto Desde witter tailoteo nos vamos pa´l suelo Avažo mamacito con mi perreo Pídate punta vuelta que le cento en fuego Dejate llevar Mami loca Yo se que esto te provoca Si tú quieres un besito yo te lo doy en la boca Con tus amigas de bolota Dale morena, mueve la cintura nena Este ritmo está que quema En la disco bailo de Ay, no fui más tabaco Dale morena, mueve la cintura nena Este ritmo está que quema En la disco bailo de Ay, no fui más tabaco Suena el bajo, suena el bajo, suena el bajo Suena el bajo, suena el bajo Este es horrible Suena el bajo, suena el bajo FISTE JALMÁR IMPERIO AB Pasó también Pasó también Pasó también Suéctil y tu mente Pasó, pasó, pasó Pasó, pasó Pasó, pasó, pasó Pasó, pasó, pasó Pasó, pasó, pasó Pasó, pasó Pasó, pasó Gracias por ver el video.